Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Te goziste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá Suscribite al canal del NUF Dejad hacer spam Uy Uyza, ¿qué pasó? Ah, vamos, entremos Venga, para dentro Ah, no, acá En el verde Eh, y bueno, ¿por qué este mapa está secreto? Ah Como que no tiene mucho sentido Que lo oculten si está bueno, supuestamente Está guay, es de 12 personas Es el más grande que hay Ah Pero no entra nunca nadie, porque está muy lejos Yo creo que va a quedar aquí, más que nada Quedemos ahí todos, venga Ah, este, más que nada, va a jugar con amigos Está guay, está chido, está guay Vamos a por Chip A por Chip Chip, Chip A la Chip, comanda Chip A la concha, su madre se metí ¿A qué mierda le está pasando a este server pedorro? Vení No, yo no lo tengo La última vez que lo he estado ¡Oh, le di! ¡Ay! ¿Qué le pasó? Tengo una espada Vení, vení Vení, che, vení ¡Oh, y se cayó! ¡Se cayó! Lo tiene el suelo, pobrecito Este ¿Hay un glitch? Sí, sí, claro ¿Pero qué? ¿Sí? Me pegó un Enderman Bueno, y a mí me acaban de consignar Pero no lo queda Tengo rabia Bueno Ingenio Cratero no está jugando esta partida Porque está triste y desolado Así que está haciendo otras cosas Otra cosa que no son divertidas Hay una espada de oro Las espadas de oro son mejores que las de Iron David, ¿qué estás diciendo? Las de oro son una mierda Eh, sí Pero hacen más daño Y solamente necesito un par de clics En este juego Así que voy a tirar este Y voy a agarrarle de oro ¡Tú no eres, David! No No lo soy Ay, mira Se va a caer, pobrecito No sabe jugar, el pobre Mira, no nos pega No hace nada Yo tengo 40 daños Porque me pegó un Enderman Vení, guachín Quieto, quieto Vení, vení ¿Por qué no tiene sonido? No puedo correr hacia ningún lado Vení Pero este No para de correr Vení, por lo menos pegame No sé jugar Está buscando la jugada maestra ¿Pasa que es un boludo? Está viendo si encuentra ítems Flaco, ponete a pegar Dejá de hinchar los huevos Lo del arco es un poco feo El arco está genial Tengo un creeper acá Guarda ¡Seldo, seldo, seldo, seldo! ¡Ew, por ser un creeper! ¡Ay, ay, uy! ¿Qué mierda pasó? Hola ¿Estás encima suya? ¡Eh, no me pegaste, hijo de puta! ¿A ti? Pasé de tener 82 a tener 100 ¿Qué mierda tiene ese arco? Tengo 100 clavado Justo 100 ¡Hola! ¡La concha! ¡Me cago ahí, está en las patas, hijo de puta! ¿A mí? Bueno, pero... ¿El chim este a qué juega? A ver No sé, se está... No pega, no hace nada Merecé morir ¿Qué, le daré hoy? ¡Oh, sí! Toma, toma Toma, toma ¡La mierda! Pegar ¡No! ¡No! ¡Uh! Vení ¿Viste? ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! Lo maté No, no, se murió ¿Dónde está? Sí, se muerto Venga, que le queda una vida Hay uno que está haciendo spam ahí Pero la concha, ¿por qué se me tilda? ¿Dónde está? ¡La puta! ¿Dónde? ¡Pero! Se ha escondido ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¿Dónde? ¿Dónde? Toma ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, una araña! ¡Uy, la araña cómo te aumenta, Dios mío! Aumenta una banda Mira, mira Mira mi porcentaje Mira mi porcentaje Mira, mira, mira ¡Mierda! Para ti Pero mira, 186 Casi 200 Fuck Eh, ¿dónde está? El Chim No sé Se escondió Chim, chim Se coño, el pelotudo Maricón ¡No! ¡Me morí! ¿En serio? Me he tirado solo, eh Me cago Encima ahora tengo oscuridad ¡No! Soy estúpido Yo también me tiré solo Me cago en Da igual ¡Oh! Cuando vi Uy, tengo Tengo Te lo he ido a volver ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Hola, Zendu! ¿Cómo andas? ¡Oh! Me parece que he visto a... ¡Eh! Te comiste algo que te regeneró todo No, no es justo Está acá arriba El hijo de puta ¿Me está ahí? Hola, soy tan valiente Que me escondo Y no juego Y se suicidó ¡Oh, se murió! ¡Qué pelotudo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Vamos, ya está! ¡Escargo es la clave! Ahora es ¡Tú y yo! Y obviamente Te voy a ganar ¿Por qué se me tilda? ¡Hale, dale! ¡Hala, Zendu! ¿Cómo andas? Te voy a... Toma Dejá de agarrar ítem Tramposo No ve que los ítems son La concha de su madre ¡Hala, Zendu! Atrás Perdí la... ¡Hola! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Sí, broma! ¡Sí, broma! ¡No, no, 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 no! Te voy a ganar ¡Uy, cómo te tiré! ¡Qué hostia, acá! ¡La concha! ¡Ah, me cures! ¡Me cago en...! ¡Vení, vení, vení! ¡Hola, pati! ¡Ah! ¡Oh, súper velocidad! ¡El azúcar es para correr más! ¡Sí! ¡Hola! ¡¿Qué?! ¡Me pude subir arriba tuyo?! ¿Eh? ¡Me subí arriba tuyo por un segundo! ¡Eh! ¡Qué épico! ¿Pero cómo lo hice? ¡Solamente te hice clic! ¡A ver, estoy atrás tuyo, quieto! No seas como el otro que... ¡Venga, vení! ¡Sí! ¡Oh, mamá! ¡Es un animal! ¡Troll, troller! ¡Oh! ¡Me salvé por los pelos de Mahoma! ¡No te salió bien la trampa! ¡No! ¡No me salió nada bien! ¡Vale, hacerlo! ¡Eh! ¡Clunky! ¡Uh! ¡Venga, necesito... ¡Oh, sí! ¡El arma definitiva! ¡Hola! ¡Hola! ¡El arma que te mato! ¡Sí! ¡Muerto por una caña! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo espada! ¡No, no! ¡Espada no! ¡Es trampa! ¡Sí! ¡Muere! ¡Deja de gustarme la cara! ¡Dol! ¡Qué hostia acá! ¡La mierda! ¡No, la tiraste mal! ¡Se me va a tildar! ¡Me voy acá muriendo! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Me la robo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Es trampa! ¡Ha hecho trampa de mí! ¡No se regenere la concha! ¡A ver! ¡Una vida te queda! ¡Y a mí me quedan dos! ¡Me cago en...! ¿Vení? ¡No sabes dónde estoy! ¡Porque estoy agachado! ¡No estoy veo! ¡Estoy agachado! ¡No puedo correr! ¡Hola! ¡Hala! ¡Me cago en! ¿Por qué no te pego? ¡Ahí está! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Me paré arriba tuyo! ¡Cómo mierda lo hice! ¡Dos veces ya van que me paré arriba tuyo! ¡280! ¿En serio? ¡Ese creeper me hizo mierda! ¡No, no, no, no! ¡Muere! ¡Estoy acá! ¡Vení! ¡Estoy acá! ¡Vení! ¡No! ¡No, del otro lado, Seldo! ¡No, no, no! ¡Acá! ¡Me va como lagueado esto! ¡Sí! ¡A mí también se metió todo! ¡No sé por qué! ¡Toma! ¡Toma! ¡En todo el culente! ¡No me pega! ¡No me pega! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Fuera, fuera! ¡Yeah! Bueno, es porque me confié. No me tengo que confiar. Vas a ver el video. No, no fue una muerte bien épica. Me tiré. Pero igual. ¡Hola, Seldo! ¡No, no! ¡Es broma! ¡Aja! ¡Mío! ¡Eh, por qué no te doy! ¡Eh, por qué no me estabas pegando! ¡Oso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, muere! Vas a ver el video. Te estoy dando y no te pega. ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¿Dónde? No sé por qué está sonando todo el tiempo. ¡Tin! ¡Tin! ¿Por qué suena a tin? No sé, porque no te estoy pegando. O sea, supuestamente suena a tin cada vez que una flecha te da. Pero en ningún momento. O sea, suena en cualquier momento. Sin sentido. No entiendo este juego de mierda. ¡Tin! ¡Sí! ¡Tin! Así de la nada. No, no. Ya empiezo a romper cosas con el... ¡Hola! ¡Estoy pegando un ojo! ¡Jejeje! ¡Es mi última! ¡Morirás, Elu! ¡Es mi última oportunidad de sobrevivir! ¡De morir! ¡No, de morir! ¡No! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡No te empiezo! ¡Estoy ahí! ¡Esperá! ¡Ese que le estás pegando no soy yo! ¡Te caíste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo te pegué! ¡No, no! ¡Es trampa, es trampa! ¡Vas a ver el video! ¡Es trampa! ¡Todos mis subs ya van a saber! ¡Gané! ¡Oh, no, chicos! ¡Mirá, gané! ¡Gané yo! ¡No, poné 280! ¡Sí, por qué! ¡Mirá, gané yo! Bueno, chicos, como pueden ver, gané. Porque el juego sabía que fue injusto. ¡Madre mía! ¡Lol! Bueno, ¿qué? ¡Ah, porque vos mataste en una sola vez! ¡Yo maté tres veces! ¡Ah, chicos! The Gamer ganó. Nunca ganó de mí. ¡Madre! Vamos, chicos, para que les haya gustado. ¡Saluda! ¡Va! Y yo también espero que les haya gustado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! Tiene un disfraz de un monstruo. ¡Chao! ¿Esto qué es? Una baba. Verde. Espera, espera. Este Sherlock me está traumando. ¡Ay, chavaca! Hacer este video a mí mucho me llevó. Grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio. Acupliar video y sonido, exportado en HD, subirlo. Solamente para que vos puedas disfrutarlo y reír de acarcajadas con el humor que te he dado. Y la forma en que puedes tú agradecer el esfuerzo en darle manito arriba. No te pido más que eso. Cada like que tú me sumas me hace a mí más fuerte. Me ayuda a continuar y a mejorar para mi gente. Con un simple script yo ya me siento realizado. Me has dado lo que buscaba y por ti yo sigo andando. Seguramente piensas que tu like no me hace falta. Que otra persona lo hará y por eso lo descartas. Pero juntando arena se construye la montaña. Con tu like ayudará a que yo crezca y me expanda. Hay igual que compartir y agregar a favoritos para que mis videos vayan por todos los sitios. Solicito tu ayuda, eres todo lo que tengo. Gracias a gente como tú yo sigo fuerte y creciendo. Contento a mí me deja y me eleva la autoestima para subir videos. Más alegres cada día déjame tu comentario opinando del video. Aunque a mí me sea difícil siempre a todos lo creo. Todos, 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 no pasó ni uno por algo. Ya que solo eso me ayuda a mejorar si tengo fallos. Me hace un video, tiene pocos comentarios. Quiero que todos mis subs compartan este escenario. Amigo bien unido solamente disfrutando. Seguime Facebook y Twitter para estar siempre al tanto. De cada locura que se me pase por la mente. Si sos nuevo, suscribite. Nos vemos en el siguiente video. También no olvides descargar mi aplicación de navegador. Que se encontrará debajo de la descripción. Con esto estarás al día de todos mis videos. Con una ventanita que te avisará cuando suba un video. Aquí los tienes a todos. ¡Ey!